El nuevo invitado a las cámaras de CECOVA Televisión es Juan Jotarín. Acaba de ser nombrado secretario de la Comisión Sociosanitaria creada para abordar los problemas de formación, bolsa de trabajo y coordinación. Se trata de un enfermero con amplia experiencia en el sector sociosanitario que a partir de ahora velará por los intereses profesionales de sus compañeros. Juan Jotarín, bienvenido a CECOVA Televisión. Antes que nada destacar tu nuevo cargo como secretario de la Comisión Sociosanitaria. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus principales funciones? La Comisión Sociosanitaria como secretario es unificar, coordinar esta comisión de los distintos componentes y miembros de la mesa, convocar las reuniones, realizar las actas y recepcionar todas aquellas recomendaciones o aspectos de la misma que nos puedan llegar a través de los distintos colegios, a través del mail, etc. Un poquito es coordinar lo que es la comisión. Vale, ¿y bajo qué necesidad surge esta comisión? El tema de la atención sociosanitaria está muy unida a los cuidados de larga duración, de media y larga estancia. Aquí, digamos, englobaríamos lo que es la dependencia, el envejecimiento, la cronicidad, todo el tema de enfermedades neurodegenerativas, el daño cerebral, entre ellas también la salud mental y los cuidados paliativos. Son necesidades donde la enfermera sociosanitaria juega un papel fundamental porque esta enfermera está centrada en la persona, en sus necesidades, en una atención más continuada, no puntual y engloba a toda la persona desde una visión más holística. ¿Y cuáles son las principales funciones y objetivos de esta? Por un lado, la comisión se crea bajo el amparo del CECOBA, precisamente uno por ser consultor de las tres juntas de gobierno, de los tres colegios, a la hora de aspectos relacionados con la atención sociosanitaria, la formación, es muy importante la formación en atención sociosanitaria, ¿de acuerdo? Fuera de los hospitales de la atención primaria hay un ámbito también muy importante, para mí mal cuidado, que es el ámbito de las residencias sociosanitarias, incluso ayuntamientos, servicios sociales, donde yo creo que es muy importante formar a los profesionales sanitarios que también trabajan allí, en todos estos ámbitos de cuidados, como puede ser disfagia, heridas, control de ostomía, control del dolor, entonces también un poquito fomentar la formación en atención sociosanitaria y recepcionando aquellas sugerencias y ciertas nubres o sugerencias que nos hacen los profesionales para realizar estos cursos de formación, fomentar también la investigación y digamos un poquito el crear un marco de atención sociosanitaria a nivel de la comunidad valenciana. Empezando por las residencias sociosanitarias, el 75% de ellas son mixtas, o sea, son privadas o tienen un convenio, con lo cual hay poca residencia pública. Las condiciones laborales de trabajo, en cuanto a sueldos, horarios y demás, en el ámbito sociosanitario de una residencia pública es bastante semejante al ámbito, digamos, de una atención primaria o un hospital de atención especializada, pero si nos vamos al ámbito privado sí que hay diferencias importantes en cuanto a sueldos, en cuanto a ratios, en cuanto a condiciones laborales. Por eso, uno de los fracasos que ocurre en la atención sociosanitaria en este tipo de residencias es la fuga de enfermeras a ámbitos sanitarios u otros ámbitos, con lo cual hay constantemente una rotación y no hay una fidelización de ese personal en la atención, enfocada principalmente a estos cuidados de media y larga estancia, dependencia, cronicidad, etcétera, etcétera. Otra de las cosas importantes también son las bolsas de trabajo, ¿de acuerdo? Yo creo que es un error que no haya una bolsa unificada de profesionales, ¿de acuerdo? Porque siempre va a haber esta fuga de profesionales a las bolsas de servicios especiales y atención primaria que a nivel de servicios sociales. Yo creo que la enfermera es la misma que trabaja en un hospital que trabaja en una residencia sociosanitaria pública. Y luego el problema de los privados. Es verdad que ahora se ha probado una subida de sueldo importante, pero se han beneficiado un 25% de las residencias porque son, digamos, concertadas. Aquellas que son puramente privadas, pues aún los sueldos son bastante gravosos, incluso los horarios. Y lo más importante, la carga de trabajo y la responsabilidad a veces que tiene que adquirir la enfermera. ¿Y qué se está haciendo desde la comisión para atajar esta problemática? La comisión que es de reciente creación. La idea un poquito es recepcionar a través de los distintos miembros de la comisión. De hecho, también esto, así que alguien quiere participar en la comisión a través de sus colegios profesionales o del CECOBA, se ponga en contacto con nosotros para poder participar. La idea es recepcionar aquellos problemas que existen en ámbitos sociosanitarios, estudiarlos y dar soluciones. Siempre contamos con el servicio jurídico y laboral del CECOBA y nosotros lo que hacemos es recepcionar, digamos, esos problemas, filtrarlo a aquella comisión jurídica o laboral, digamos, correspondiente. Y una vez que nos dan el feedback, pues poder, digamos, responder, denunciar, dar visibilidad y demás de la situación sociosanitaria. Por eso es muy importante que nos lleguen a nosotros recepcionar esta serie de problemas que existen en el ámbito sociosanitario. Por ejemplo, en la residencia de Edenia estaba prohibido, digamos, el puesto de director que era para que se haga un enfermero y ya hemos, eso se ha solucionado y te puedes presentar también, digamos, una enfermera para poder dirigir esas residencias a nivel de servicios sociales. Y Juanjo, desde la creación de la comisión, ¿se ha puesto en marcha alguna acción? No, por ejemplo, nosotros una acción que estamos ahora valorando, hace poco se ha aprobado el decreto 27 del 2023 del 10 de marzo, sobre la, digamos, tipificación y funcionamiento de los servicios y programas de servicios sociales. Entonces, esto ha sido un boom importante porque ha pretendido quitar enfermeras de muchos centros, sobre todo los centros de atención a personas mayores, los CEAM, que ahora pasan a llamarse CEA. Entonces, estamos, digamos, revisando ese nuevo decreto. De hecho, ya se ha denunciado algún tema importante porque lo que nosotros consideramos muchas veces del ámbito sociosanitario, sobre todo a nivel de residencias sociosanitarias y centros de día, es que quieren abaratar el cuidado. Y lo que hay que recordar, que la enfermera es, digamos, la principal figura en la atención de los cuidados de media y larga estancia dentro de un equipo, pero quien tiene que coordinar y tiene que, digamos, de realizar un papel fundamental en esta atención de estos cuidados es la enfermera. Entonces, sí que es verdad que este decreto potencia más los que son servicios sociales, es, digamos, que desde la Consejería de Servicios Sociales de Igualdad lo que quieren es un poco separar el ámbito sanitario, por un lado, del ámbito social y, precisamente, yo creo que es un error, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que la enfermera es el profesional idóneo para realizar esta figura. Por ejemplo, una de las cosas que no entendemos es cómo en nuestra comunidad la valoración de la dependencia la realiza una trabajadora social, cuando estamos hablando de cuidados. Y no solo a cuidados a personas dependientes, sino a veces con niños con patologías y demás, donde precisa, indudablemente, una formación específica sanitaria. Y hay que recordar que, por ejemplo, las trabajadoras sociales no son sanitarias, sino que son sociales. Que realizan un trabajo importante a nivel social, pero, indudablemente, a nivel sanitario, tenían que ser las enfermeras. Y otra de las, digamos, demandas que tiene, o todos los objetivos, es el desarrollo de las especialidades. En la Comunidad Valenciana no existe todavía la categoría profesional de enfermera especialista en geriatría. O sea, yo soy especialista en geriatría y yo todavía no puedo trabajar en ninguna parte. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que reclamar, que tienen que sacar plazas especiales. Nosotros creemos que en todos los departamentos de salud tendría que haber, dentro de las unidades de atención domiciliaria, un enfermero, una enfermera especialista en geriatría. En las residencias también, en los hospitales de ACLES, la Comunidad Valenciana cuesta cinco hospitales de atención a crónicos en larga estancia, donde ahí tendrían que haber las figuras de estas enfermeras especialistas en geriatría, que son enfermeras que, además de realizar lo mismo, se han especializado en estas patologías propias del envejecimiento. Con lo cual, un realmente, digamos, de los objetivos de la comisión es el desarrollo de la especialidad de geriatría en la categorización de las plazas, además de la, digamos, ya asentamiento poco a poco de lo que es la salud mental, familiar y comunitaria. Pero yo creo que, indudablemente, cuando hablamos de dependencia, la enfermera especialista en geriatría tendría que liderar estos cuidados y se tendría que contar con ellas. Y ya os digo, en la Comunidad Valenciana no existe la categoría profesional y lo que es más peligroso, dentro del plan formativo de EIR, creo que hay una plaza en toda la Comunidad Valenciana para formar a nuevas especialistas en geriatría. Bueno, Juanjo, muchas gracias por participar en esta entrevista. Ha sido un placer y te deseamos muchos éxitos en este nuevo cargo. Gracias a vosotros, Alba. Y desde aquí, animar a todas las enfermeras de las tres provincias de la Comunidad Valenciana a participar en la Comisión, que estamos a su disposición y hay que luchar por que la atención socialitaria y el liderazgo de las enfermeras sea una realidad. Así que gracias a vosotros.